Comenzamos con las fotografías más candentes que encendieron las redes sociales y sin duda alguna Justin Bieber se llevó el primer lugar con esta imagen mostrando sus atributos. En menos de 24 horas ya contaba con más de 2 millones de likes. Y qué decir de este sensual selfie de Salma Hayek y Susan Sarandon, acompañado por el mensaje, Susan, tú eres más grande que yo. Y ahora pasemos al amor. Uno de los videos más comentados y vistos ha sido este de Shakira y Piqué en el concierto de Coldplay en Barcelona, donde se ven muy enamorados y felices, demostrando todo su amor con tremendo beso. Y otra que tras varios años de noviazgo sigue palpitando por su pareja es Ana Kurnikova, quien dejó claro que es la fanática número uno de Enrique Iglesias y que así no cante ni hable español muy bien, se goza al máximo su música. Y del amor de pareja pasemos al amor paternal. Uno de los videos más tiernos fue este de Silvestre Dangón cantándole a su hijo menor justo antes de dormir. El niño bebé Dangón es un niño inteligente. Y qué decir de esta imagen en la que el hijo de Jennifer López le hace un masaje antes de una de sus presentaciones en Las Vegas. Salomé, la hija de James Rodríguez, también hizo lo suyo apoyando al Real antes de la final de la Champions League. Cristiano Ronaldo celebró en grande el triunfo del Real junto a su hijo, la Copa, y claro, dejando con la boca abierta a más de una seguidora. En menos de 24 horas la imagen tenía más de 2 millones de likes. Y nos despedimos con esta divertida caricatura de Homero Simpson tratando de alcanzar a Carlos Vives y a Shakira en el video de su canción La Vici.